El vínculo que la Universidad Católica de Murcia tiene con Vietnam es estrecho gracias al importante número de alumnos que cada año cursen sus estudios en la institución que preside José Luis Mendoza. Que vienen a nuestros programas, distintos programas, sobre todo en Vietnam están muy interesados por el turismo en España, es un país potencialmente turístico y tenemos una relación muy muy buena y aparte nos llevamos bien con los vietnamitas. Con lo cual hoy lo que hemos hecho en este acto es firmar, el presidente de la universidad y el presidente de la universidad Ho Chi Minh han firmado un acuerdo de cooperación que queremos llevarlo a distintos niveles. Uno el intercambio, otro investigación en el ámbito turístico y también promover los dobles títulos por el que alumnos vietnamitas más vengan a nuestra universidad a estudiar, a conocer la España, a conocer la industria turística española y también muchos de ellos con el interés de aprender castellano. Estamos felices de tener la oportunidad de colaborar con la UCAN, porque nosotros sabemos que la UCAN es famosa, una de las universidades privadas más famosas en España, así que esta es una gran oportunidad para nosotros. Esperamos que esta colaboración sea a largo plazo y la unión entre ambas universidades sea cada vez mejor. Una relación que se ha intensificado tras la firma de este acuerdo entre la UCAN y la Hathley University de Ho Chi Minh City en Vietnam. Esta universidad, que fue fundada en el año 1992, cuenta con 10.000 estudiantes y oferta, entre otros, títulos como lenguas extranjeras, relaciones internacionales, administración de empresas o turismo, además de distintos másteres y programas de posgrado.